Hola, perdón por la interrupción que tuve en el primer video Lo que pasa es que manejo este teléfono que tiene una aplicación Donde me llegan los pedidos que tengo que atender Y apenas llega un pedido, se corta, entonces se corta el video Entonces, creo que van a ser más de dos videos Porque no ha llegado ni a la mitad del viaje Bueno, en fin, como este no es un video profesional Ni que vamos a poner en la BBC, ni nada por el estilo Es un video para la familia Donde estoy contando una historia No hay tanto drama Sigo aquí en Burger King en Stratford Cerca de la casa No es Burger King, es McDonald's Bueno, estaba hablando de que Bueno, la visitamos a la hijita de Moisés En el hospital de niños allá en Londres Bueno, es algo muy difícil para una jovencita Ya tiene unos 13 años, 12, 13 años Ella está creciendo y tiene que pasar por esto Su pierna Pero ha sido para bien que poco a poco Ya va a poder asentar mejor su pierna Pues la tenía un poco así Caminaba como de punta Así No asentaba el talón Y ahora ya va a poder asentar el talón Pero no quiere decir que su pie va a estar recto completamente Pero, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa Siempre estamos en contacto con los Pilicita Porque, bueno, son nuestros amigos También nos vinieron a visitar Y ya las visitamos antes, etc. En fin Nos quedamos entonces en Londres esa noche del viernes Y tempranos, 4 de la mañana Nos despertamos para salir 5 de la mañana Oscuro todavía Directo a Dover Dover que es el puerto más importante del este de Inglaterra Donde se conecta con el continente europeo Entonces llegamos a Dover Y habíamos comprado los tickets El ticket para ir con el auto y todo Con la familia Entonces Bonito fue llegar a Dover al amanecer Porque está saliendo el sol Y estamos nosotros llegando ahí a Dover Y está Está bonito Entonces llegamos tipo 7 de la mañana Lo primero que se hace ahí es aduana O sea, digo, migración Migración aduana Entonces La migración francesa está ahí No se hace al llegar a Francia Si no se lo hace aquí Entonces presentamos los pasaportes Sin problema Eso es también lo bonito Porque Gaby Que tiene pasaporte boliviano Ya que tiene residencia aquí Por ser esposa de europeo No necesita visa para entrar a Europa Simplemente con su residencia Ella puede entrar Pero tiene que estar Viajando conmigo Que soy quien patrocina Si fuera ella a viajar sola Tendría que sacar visa Pero Estábamos yendo a toda la familia Así que no hubo problema Un pasaporte Los chicos tienen pasaportes croatas Igual que yo Y entramos Entramos al barco Un barco grande Donde estacionas el carro Allá abajo Una plataforma De ahí tienes que salir del auto Y subir arriba Que es como un gran salón Donde Puedes sentarte Ahí tienes sillones Tienes mesas De todo Hay unos restaurantes por ahí Hay cosas para comprar Es bastante cómodo Entonces es un viaje Que Es súper tranquilo Al amanecer Lindo Entonces salió el barco Y ir directo a Dunkerque Hay dos puertos Uno es Calais Y más al norte Es Dunkerque Nosotros estuvimos Dunkerque Porque íbamos a ir A conocer A Bélgica Esta era nuestra ruta Bélgica O sea Llegar a Dunkerque Que es Francia De ahí ir a Bélgica Pasar por Luxemburgo Y después ir al sur Al sureste Yendo por Luxemburgo De Luxemburgo Y luego entrábamos a Alemania Ya no entrábamos más a Francia Aunque estuvimos muy cerca del borde Con Francia De ahí Por el borde Bueno en fin Nos fuimos Entramos a Salimos del barco A Dunkerque Dunkerque Y ahí estaba muy cerquita Creo que a Media hora Ya estaba Bélgica Ok Tengo una Una orden Y vuelvo en un rato Ok Adiós